Mi nombre es Iván Gutiérrez, soy investigador y hoy venimos a hablar de NFTs. Mi idea es desmitificar un poco todo lo que hay alrededor de este mundo, porque sobre todo este último año ha sido algo que ha crecido mucho, se ha hablado mucho de ello, tiene muchos detractores, tiene mucha gente a favor y nosotros personalmente en Tecnalia es algo que nos ha dado para bastantes conversaciones, hemos hablado a favor y en contra porque tiene ciertas ventajas, tiene ciertas partes en contra. Entonces, bueno, pues a ver si en poco más de 40 minutos que nos quedarán de presentación somos capaces de arrojar algo de luz a este mundo y para no perder más tiempo pues comienzo con la presentación que os quería hacer, porque no vengo a dar mi opinión ni tan siquiera a forzar que vosotros forméis la vuestra, sino vamos a arrojar una serie de datos que yo creo que son interesantes para poder saber qué hay detrás de todo esto que se está hablando tanto y que sobre todo de cara a las industrias creativas está siendo muy interesante o está moviendo mucho, al menos en las redes, está moviendo el qué hablar, el mercado y demás. Entonces, si me preguntan a mí en estas conversaciones que hemos dicho que nosotros teníamos, yo normalmente lo que mi opinión general es que no diría que sean un elemento diferencial en el corto plazo y voy a explicar por qué. No va a ser una opinión que tenga que ver con el tema de inversiones y demás, que puede que sea diferente, pero sobre todo en cuanto a qué cambian, vamos a ver que a día de hoy tiene diferentes partes que están por pulir y que si esto se estabiliza en los próximos años puede que vaya hacia adelante y puede que sea interesante seguir. Sobre todo hay mucho hype, hay mucha gente detrás de ello. Por ejemplo, vemos al inversor McEwan o el jugador Tom Brady, Snoop Dogg o el presentador Jimmy Fallon. Cosas que todos estos famosos tienen en común es que han apoyado públicamente los NFTs y además se han involucrado en empresas relacionadas. Es decir, no solamente han hecho la típica inversión en ellos, sino que además han apostado por la tecnología y han apostado por el desarrollo, apoyando marketplaces, apoyando diferentes plataformas, diferentes protocolos. Entonces, ya no solamente es un tema de inversión, sino que además hay un background y hay un apoyo de gente, digamos, influyente que está detrás de todo esto. Vamos a ver por qué. Si empezamos por el principio, si imaginamos que hacia el 1500 se pinta un cuadro, ¿cuánto vale ese cuadro? Si hablamos del coste y hablamos del valor, hablamos de conceptos diferentes. Como el valor evoluciona con el tiempo, el precio cambia, pero el coste permanece inmutable. Es decir, cuánto cuesta los materiales, el tiempo invertido, el esfuerzo, todo esto tiene un valor finito que se acaba con la creación del cuadro, pero con el tiempo su precio va variando, dado por el contexto, por la influencia de ese artista, por la rareza del cuadro, etcétera, etcétera. Entonces, es cuando empezamos a hablar de los activos. Ese cuadro es un activo. Si se crea una copia, diríamos que vale lo mismo que el original. Realmente la copia puede llegar a ser idéntica. Pueden ser copias idénticas en las que los materiales invertidos son los mismos. Incluso cuando hablamos en el mundo digital, cuando hablamos de esto, pueden ser copias exactas. Pero, sin embargo, no vuelve a ser el original. ¿Cuál sería la diferencia entre ellos? Con los activos digitales hablamos que ocurre lo mismo. El original sigue siendo el original y las copias siguen siendo una copia. Pero, ¿cómo demostramos que el original es original y las copias son meras copias? Si sacamos una foto, obviamente se sabe que es una copia. Entonces, una captura de pantalla o un copycat o lo que sea, se ve que es una copia. Porque está en formato diferente normalmente o porque no está en el lugar en el que se supone que debe estar. Pero con los activos digitales esto es diferente. Entonces, necesitamos algo más. No basta con copiarlos, sino que aparecen los NFTs. Un NFT no es más aquello non-fungible token o token no fungible. No es más que un elemento único con una representación compartida de propiedad y una identificación de su autenticidad. Es decir, la autenticidad de ese valor está demostrada de forma compartida entre todos los participantes, en este caso de una red, pero podría ser de un entorno específico. El valor que representan estos NFTs puede estar relacionado con el propio NFT, puede estar relacionado con elementos digitales, por ejemplo, si hablásemos de artículos que vamos ganando en los juegos, o incluso con elementos físicos. Puede ser la representación digital de una casa. Entonces, técnicamente puede contener cualquier cosa digitalizada, como dibujos, GIFs, canciones, lo que sea. Pero, en la realidad, esto no ocurre así. Curiosamente, por causas técnicas. Entonces, cuando hablamos de NFT, ¿es una obra digital o una obra física? Realmente no es ni una obra digital ni una obra física. Es que no es una obra. Los NFTs realmente son un certificado de autenticidad. Cuando vamos a comprar, sabemos lo que estamos comprando y cuando vamos a vender, sabemos lo que estamos vendiendo. Además, podemos saber incluso la historia de ese elemento. Vale, estos certificados de autenticidad de los que estamos hablando, hablamos que conviven dentro de una red. Es que realmente, esa obra en distintas redes puede estar varias veces replicada. Es decir, cuando no hay una conexión entre las distintas redes, la obra puede estar registrada en las diferentes redes, dando lugar a copias. ¿Qué ocurre con esto? Que no tenemos una conexión o un sentido único en el mundo de que eso es único, sino que cada uno tiene su propia visión de esa unicidad. El gran poder de los NFTs, lo que hablaba al principio, que para mí es una de las consecuencias que todavía pueden estar por pulir, es que llegará cuando exista esta interoperabilidad entre las redes y el elemento sea realmente único. Es decir, que cuando esa autenticidad sea compartida entre todas las visiones del mundo. Y es que, por ejemplo, en la industria cultural y creativa, lo que nos damos cuenta es que hay grandes cantidades de dinero que están cambiando entre manos. Y eso hace que tengamos que poner una especial énfasis en la seguridad. Todo esto de los NFTs, que están dentro del mundo de blockchain, que a su vez está dentro del mundo de la ciberseguridad, tiene como objetivo final el proveer un dato de forma que se tenga una visión única. Entonces, la seguridad es uno de los factores más importantes en este tipo de sectores, porque tenemos que proteger activos de gran valor. Como decíamos, el primer uso que se le dio a blockchain fue las criptomonedas. Realmente, cuando hablamos de este tipo de tecnologías, se le busca un uso. Se le busca, desde su incepción, se le busca un uso. Entonces, cuando va evolucionando la tecnología, va variando el uso. El primer uso que se le dio a blockchain fueron las criptomonedas. Esto significa que se pensaron como elementos fungibles. Son monedas. Alguien tenía la propiedad de un elemento y la podía transferir a las demás personas que estuvieran en su red. En esta misma red, esas personas pueden seguir transfiriendo ese elemento, ese activo, de forma que ese activo ni se acaba ni se puede distinguir del resto de activos que tienen las personas. Es decir, los elementos son intercambiables, como una moneda. Yo, si tengo una moneda de un euro, puedo darse a otra persona. Si otra persona me da una moneda de un euro a mí, yo estoy igual. Sin embargo, esto con los tokens no fungibles no ocurre. Si alguien me da un token no fungible y yo le doy otro token diferente, otro token no fungible diferente a otra persona, como hablábamos antes, puede que su valor sea diferente por el contexto, por la vida que hayan tenido, por incluso los dueños que hayan tenido, pueden crear un mayor o menor interés. Sin embargo, las monedas, al ser iguales, no interesa saber quién las ha tenido antes porque realmente no influye en su valor. El valor sigue siendo estable a lo largo del tiempo. Las monedas, si son reemplazadas por otras idénticas, tendrán ese mismo valor y su número puede crecer continuamente, aunque sea en una forma, en una tirada limitada, pero aunque sea una tirada limitada, aunque sea un valor controlado, es decir, puedo tener un límite en el número de monedas que puedo crear, pero eso no hace que las monedas sean únicas, simplemente que estén limitadas. Todo esto, ¿cómo se controla? ¿Cómo sabemos estos inicios o este primer uso que se le dio? ¿Cómo ha ido evolucionando para los usos que se tienen en la vida moderna? Y saber que todavía sigue siendo válido todo lo que se estaba diciendo antes. Realmente, cuando se habla de blockchain, se habla de un registro de transacciones y eventos digitales. Los eventos digitales son estas transacciones que decíamos, esto que ocurría en el tiempo con las transferencias de los tokens, con las transacciones monetarias, etcétera. Este registro permite intercambiar valor a sus usuarios. Eso significa que los usuarios van a crear una red de intercambios entre ellos, van a crear una comunidad, van a crear una forma en la que todos tienen una misma visión sobre ese activo. Toda la información es aprobada por consenso, es decir, los participantes de una red no tienen por qué ser realmente los usuarios, pero sí quienes tienen la información de esa red aprobarán por consenso toda la información, es decir, la visión de toda la red será única, aunque la visión de cada uno de los participantes sea propia. Es decir, se fuerza un mecanismo en el que cada uno de los participantes, de forma propia, pueden llegar a una misma visión. Toda la información se registra de forma descentralizada o distribuida, dependiendo. Cuando hablamos de distribución no hablamos de paralelización, que es algo que normalmente se piensa mucho o se tiene como unido en la cabeza, que esta distribución significa paralelizar el desarrollo, es decir, si yo tengo cinco servidores, trabajarán cinco veces más rápido. Y esto realmente no es así. Lo que estamos haciendo es, como hemos dicho antes, que cada uno de los servidores trabaje de forma independiente y si llegan todos al mismo estado final, entonces tendremos este consenso. Y luego cuando hablamos de blockchain, tenemos que hablar de por qué block y por qué chain. Por qué estas palabras, que en castellano cadena de bloques, queda un poco más raro, pero cuando se habla en inglés, ¿qué significa o qué sentido tiene que se llame así? La información está agrupada en bloques, por eso lo del block. Y estos bloques contienen transacciones. Las transacciones es lo que hemos dicho, que es la transferencia entre los diferentes usuarios. Los bloques son ordenados y secuencialmente vinculados y vinculados criptográficamente. Significa que entre ellos tengo un bloque y luego tengo la información del anterior, es decir, que todos quedan encadenados. Entonces se da esta sensación de cadena que es inalterable, porque criptográficamente se puede comprobar de dónde viene cada uno de los bloques. Entonces, cualquier cambio que hagamos en alguno de los bloques rompería esta cadena, con lo cual tendríamos esta inmutabilidad de la que siempre se habla cuando hablamos de blockchain. Esto ha sido una pequeña introducción o una pequeña idea para que se vea con qué están relacionados los NFTs y porque los NFTs realmente son elementos que viven dentro de esta tecnología, de estas redes. Si hablamos de la información, de cómo se hacía antes, por ejemplo, si tenemos un juego, por poner un ejemplo, los elementos que vamos ganando en ese juego los tiene un servidor. Dentro de ese servidor van guardando nuestros avances y ese servidor podría sufrir ataques internos, podría sufrir ataques externos o incluso, por ejemplo, si el dueño del servidor lo decide, podría apagarlo y nuestros activos desaparecerían. Esto sería bastante peligroso o es bastante peligroso porque es lo que ocurre hoy en día. Si desaparece uno de los elementos que tenemos nosotros guardados en un juego online, nos quedamos sin esos elementos. Al estar descentralizado, lo que estamos consiguiendo es que muchos servidores demuestren que somos dueños de algo. Si ocurre alguno de los problemas que teníamos antes, tenemos toda una red que soporta o una red de participantes que pueden demostrar que nosotros somos dueños de ese activo. Ese activo, como decíamos, hemos puesto un ejemplo, que puede ser los artículos de un videojuego, pero también pueden ser activos digitales, pueden ser o arte o lo que sea que esté guardado dentro de un servidor, siempre es propenso a que los ataques a ese servidor afecten a nuestra propiedad. Los distintos tipos de redes que hablamos en blockchain tienen diferentes tecnologías. Como dentro de ellos residen los NFTs, residen ahí junto a otro tipo de elementos. Es decir, no son elementos únicos. Normalmente residen con otro tipo de, por ejemplo, pueden convivir tokenlog fungibles y fungibles, pueden convivir información, puede convivir cualquier tipo de activo que tenga valor, siempre están regidos por smart contracts. Siempre hay algo que tiene una información o rige de forma común la información que hay dentro de estos servidores. Y entonces, ya hemos hablado de la tecnología, ya hemos hablado de las redes, hemos hablado de qué son, en términos generales, estos NFTs. Y vamos a ver ahora la tecnología que hay detrás. Hemos hablado de dos tipos de elementos o de activos. Hemos hablado de los tokens fungibles que se pueden gastar, se pueden intercambiar unos con otros de forma independiente y de forma en la que da igual qué elemento tenga yo, qué activo tenga yo. Y los tokens no fungibles que son estos elementos que son únicos o son parte de una serie. Pero todos son únicamente reconocibles. Esto lo vamos a ver ahora con unos ejemplos que se va a ver mucho más claro. Por ejemplo, cuando hablamos de tokens fungibles, podemos hablar de los puntos de un juego. Los puntos de un juego, yo si tengo 10 puntos, me da igual qué 10 puntos sean. Yo lo que necesito saber es que tengo 10 puntos. Con las monedas, con las criptomonedas pasa lo mismo. Nosotros tenemos una contabilidad sobre las monedas o sobre las criptomonedas y da igual realmente de dónde provengan esas criptomonedas mientras yo sepa que controlo las que tengo. En las monedas relacionadas con el mundo real pasa lo mismo. Yo si tengo un euro, tengo un euro. Da igual qué euro tenga. Normalmente, a no ser que sea un elemento único porque tiene un fallo, por ejemplo, que entonces ya pasaría a ser un token no fungible porque tiene algo que le hace único. Con los puntos de los distintos sistemas de loyalty pasa lo mismo. Por ejemplo, yo tengo una cantidad de puntos que puedo cambiar por otro bien. Esos puntos realmente da igual cuáles sean. Con los tokens no fungibles esto es totalmente diferente. Los artículos que nosotros vamos ganando en los juegos, pues por ejemplo, si yo tengo un casco, un escudo, este tipo de cosas normalmente son únicas. Y aunque sean de una serie, por ejemplo, si yo tengo un escudo común, daría igual qué escudo tengo. Pero yo sé que tengo ese escudo común. Si tengo un escudo raro que solo existe una unidad, entonces ahí sabemos que esa unidad sigue siendo esa unidad. Esto es importante para lo que estamos viendo y, por ejemplo, eso se reproduce también en el mundo del arte. En el mundo del arte hay arte digital que se hacen tiradas, son idénticos, pero cada uno es único en su serie. Entonces, esto pasaría lo mismo. Con la cadena de suministro es lo mismo. Por ejemplo, hablábamos antes de las casas. Tener la representación digital de una casa, no hace falta tener el plano digitalizado, por ejemplo, pero sí el certificado de autenticidad de las escrituras de la casa, por ejemplo. Entonces, sabríamos que nosotros somos los propietarios de esa casa y lo podemos demostrar de forma digital. Con las certificaciones, lo mismo. Por ejemplo, una certificación que esté relacionada con un avance que he tenido yo en el mundo académico, por ejemplo. Entonces, yo si tengo esa certificación, esa certificación está emitida para mí, esa certificación es única. No hay dos yo que tengan esa misma certificación. Entonces, yo puedo demostrar que soy dueño de esa certificación y puedo demostrarlo a quien sea. Los coleccionables son lo mismo. Siempre se pone el ejemplo de los cromos. Yo, por ejemplo, si tengo un cromo o una carta, en el mundo real, ese coleccionable es único. Siempre lo puedo intercambiar por otros, siempre los puedo acumular, puedo tener varios iguales, lo que sea, pero físicamente es único. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Cuando hablamos en el mundo digital, lo que podamos juntar sigue siendo único, aunque sean iguales. Entonces, ¿qué pinta tienen todo esto que hemos estado hablando así de un poco forma etérea? Pues, vamos a ver algunos ejemplos. Esto, sin más, no es representativo, pero es un pantallazo que he tomado esta semana y es simplemente para ver que en cualquier momento podemos ver los diferentes elementos de los que hemos estado hablando, diferentes tipos de activo, los podemos ver en cualquier momento. Es decir, en el mercado está vivo, van cambiando, pero está también mezclado todos los términos de los que hemos estado hablando. Podemos ver ahí que hay algunos elementos que son únicos para un juego. Podemos ver que hay arte, podemos ver que hay coleccionables, hay elementos que incluso pueden estar relacionados con el mundo real. Tienen diferentes precios, algunos salen a subasta, otros están con precio fijo, todo depende de cómo esté programado cada uno de esos token, se pueden programar para que se comporten de una forma o de otra, es lo que decíamos antes. Gracias a los smart contracts podemos ver, podemos decirle cómo queremos que se comporte. Vemos eso, que por ejemplo algunos tienen un tiempo, hay otros que no, hay unos que están a la venta en un tipo de criptomoneda, otros están en otra, los precios varían muchísimo, pues lo que decíamos antes al principio del valor. Es muy importante también saber cuál es el background de ese token, pues por ejemplo, porque pueden tener elementos de rareza, pueden ser incluso únicos, o pueden ser una combinación de diferentes elementos que hace que tengan una forma única, aunque formen parte de un grupo, hay diferentes formas. Si cogemos uno de los NFTs más representativos que existen, los usuarios de Twitter y de Instagram, ahora habéis visto ya la gente que se pone los avatares, este tipo de caras, y este tipo de caras son NFTs. Realmente lo que está haciendo esa gente es demostrar públicamente en su perfil que son dueños de un NFT, que tienen la propiedad de algo que es único en la red, que es único, normalmente se dice único en el mundo, pero realmente es único en la red, ¿vale? Por ejemplo, estos están en la red Ethereum, son únicos en esta red. Son una tirada, en este caso los CryptoPunks, pues son una tirada de 10.000 avatares que tienen diferentes composiciones, todos están así como pixelados, pues unos tienen gafas, otros tienen barba, otros tienen gorro, tienen los ojos pintados, pues bueno, van cambiando y según como estén diseñados, coinciden más o menos con otros avatares del mismo tipo. Esto significa que son más o menos raros. Según su rareza, normalmente tienen un precio más alto o más bajo, pero aún así, por ejemplo, estamos viendo este también escogido al azar, 0.7 Ezer, 0.75, creo que el Ezer ahora está por los 3.700, no llegará, pues bueno, podéis calcular un poco el precio que tienen cada uno de estos elementos. Estos coleccionables, bueno, se pueden tomar como coleccionables, se pueden tomar como arte, depende, depende de a quién le escuchéis hablar, lo van a nombrar de una forma. Realmente estos avatres especiales no tienen una gran complejidad, no es algo que sea muy difícil de reproducir, pero lo que estamos hablando aquí, lo que nos enfocamos cuando hablamos de NFTs, es que son únicos, tienen características especiales y al tener este tipo de características especiales, a ti te hacen sentir especial. Si eres dueño de uno de estos, te sientes parte de una pequeña comunidad que está participando en esta propuesta. entonces vemos ahí abajo que pues tiene diferentes accesorios, te pone incluso el porcentaje de avatares que tiene este mismo atributo, entonces pues cuanto más raro sea, más especiales nos sentiremos. De estos avatares hay que decir que se puede seguir toda su vida desde que fueron creados, por cuánto fue su precio de venta, quién los ha tenido, se puede ir también viendo la fluctuación de su valor, cómo ha ido creciendo o decreciendo en el tiempo según su interés, podemos ver también quién lo tiene actualmente, hay cuentas que son conocidas, otras que no son conocidas y pues bueno, es un poco la nota de color para este tipo de coleccionables. Y simplemente unos números rápidos para que veamos, en siete días, esto está tomado de ayer, entonces desde esta misma semana el precio medio ha estado en los 112 éter, es un precio pues bastante elevado, con lo cual quiere decir que son una colección que tiene bastante acogida ahora mismo, esto como todo, pues a principios de año fue muy fuerte, luego empezó a bajar, se habló de que se iba a estabilizar muy abajo, que no iban a tener mucho recorrido, esta colección hay que decir que viene de 2017, está creada en, me parece que es en en julio, julio de 2017, entonces tiene ya un recorrido, no significa que lo que pase en unos meses vista sea realmente importante, pero bueno, como ya sabéis, en todo el mundo de las inversiones no solamente es lo que represente la comunidad que genere, sino que también este tipo de valores, pues se tiene muy, sobre todo, todo lo que tiene que ver con criptomanodas, la gente es o muy propensa a pensar que va a despuntar o muy propensa que va a quebrar. pues esos 6500 ETH que mueve esta colección a la semana, estamos hablando que es de 34 millones de dólares, ¿vale? Es algo que es bastante sorprendente, tratándose de que hemos dicho que es algo bastante sencillo, sin embargo, tiene una gran acogida en el mundo y está soportado un poco, pues, por el mundo de la tecnología, el mundo del arte, el mundo de las redes sociales, digamos que confluyen muchos elementos que hasta ahora estaban separados y sin embargo ha conseguido encontrar un punto común para todos para que genere un interés común y se empiece a mover como algo muy conocido. De los 10.000 tokens que hablábamos que existían, vemos que hay 3.000 dueños solo, 3.000 propietarios, entonces es algo que está bastante centralizado. Hay algunos coleccionistas que tienen bastantes de estos, entonces podemos hacernos unos números de cómo mueve en el mercado este tipo de activos. Otro ejemplo muy conocido que llegó unos meses más tarde que los CryptoPunks fueron los CryptoKitties. Estos llegaron a ser mucho más conocidos en un tiempo más corto, luego se han estabilizado, han bajado su hype, pero seguimos teniendo un mercado muy movido. Estamos hablando que en el último mes tengo los datos apuntados, estamos hablando que los 3 CryptoKitties más caros vendidos este último mes han sido por 56.000 dólares, 25.000 dólares y 13.000 dólares. No dejan de ser avatares como los CryptoPunks, son algo diferentes, pero la idea es un poco la misma. Tienen elementos comunes, tienen elementos menos comunes y la diferencia que tienen es que se pueden reproducir, es decir, se mezclan y luego se pueden vender. De estas dos colecciones, sobre todo porque son las que más atención han atraído en los últimos años, se han hecho muchas imitaciones, si hacéis una búsqueda en cualquier plataforma, pues podéis ver que han salido como memes de los propios avatares, han salido imitaciones que intentan ser iguales para llevarse un poco de esa fama para que puedan absorber algo de mercado, hay diferentes versiones como ediciones especiales y demás, pero realmente lo que estamos viendo es que no solamente es el hecho de tener la idea y crear el activo, sino que además también hay un mercado alrededor de todo lo que engloba a los NFTs que también es bastante interesante para tener en cuenta. Y una pregunta que yo me hago cuando empiezo a pensar en estas cosas es cómo se sienten los artistas clásicos frente a esto. una respuesta que me daba la gente es que actualmente un diseñador digital ya puede crear estas series limitadas. Las series limitadas pueden estar creadas por cientos de copias y simplemente por el hecho de no ser algo que esté hecho a mano o por lo menos no esté reproducido a mano pues puede hacerlo como que se vea de esta forma. Sin embargo no es la intención de esto porque aquí cuando hablamos de los NFTs hay que pensar que no está bien definido si se trata de arte si se trata de colecciones si se trata de la replicación de otro tipo de elementos esos certificados de autenticidad de los que hablábamos entonces bueno pues estamos un poco en ese mix en esa mixtura que crea todas las posibilidades que tenemos dentro del mundo digital hablamos por ejemplo hemos visto los que diferentes tipos que había en un marketplace también podemos tener generar obras físicas a partir de los NFTs es decir los activos reales estarían certificados online podríamos tener el precio del activo físico y vincularlo al NFT podemos generar una figurita que esté o una obra que esté o que exista realmente en el mundo físico podemos hacer su réplica en el mundo digital y vender el NFT en paralelo a la obra física esto podría ser una forma de representar una nueva combinación de activos porque habrá gente que esté más interesada en la parte física y habrá gente que esté más interesada en la parte digital también se podría representar piezas físicas es decir al contrario no generar algo digital y luego reproducirlo físicamente para que sólo pueda ser utilizado en ese mundo digital sino tener algo físico ahí podemos ver el ejemplo de una carta de Pokémon que la podemos digitalizar y hacer lo mismo vender el activo digital en paralelo al activo físico si vinculamos los dos tenemos un certificado de propiedad de ese activo físico esto he puesto el ejemplo de la carta de Pokémon porque ya se ha hecho es algo que los influencers han creado una audiencia específica interesada en este tipo de activos en el mundo real y lo que han hecho ha sido crear cajas especiales donde se cierran y digamos que se hacen subastas para ver quién o cuál de los fans es el ganador de ese activo físico lo que hace es adquirirlo de forma digital es decir ya hemos creado una narrativa anterior en la que nosotros tenemos unos seguidores y esos seguidores se interesan por adquirir el bien digital otro ejemplo por ejemplo son los nombres de dominio en Ethereum se ha creado un servicio de registro de nombres puede valer para páginas web para cuentas de Ethereum incluso para nombres lo que se quiera pero todo eso queda registrado de forma de forma pública y queda registrado como NFT y luego por ejemplo también se puede utilizar como representación de algo en el mundo real que es lo que decíamos antes por ejemplo con las casas entonces como resumen de todo lo que hemos dicho los NFTs lo que vamos a decir es que otorgan derechos de propiedad intelectual y autoría es decir cuando un artista registra un NFT de forma online se convierte o de facto pasa a ser el creador en esa red de ese elemento de ese activo al ser transferibles generan la economía de creadores es decir yo puedo registrar algo soy el autor lo puedo transferir puedo venderlo puedo sacar un provecho de ello en el mundo digital sin necesidad de acudir al mundo físico para esto al mezclar los NFTs con criptomonedas lo que hacemos es crear liquidez para el arte estamos generando nuevas formas de no significa que esto vaya a matar a la forma clásica de vender arte sino que puede ser como hemos visto combinado o incluso paralelo para poder crear nuevas formas de financiación a través de las criptomonedas no con moneda fiat sino que a través de las criptomonedas podremos generar esto es decir podríamos crear nuevas corrientes de mecenazgo podríamos comparar el mundo tradicional con los nuevos mercados y luego al crear nuevas comunidades lo que hacemos es enfrentar las obras existentes contra crear obras nuevas es decir registramos obras que ya existen o creamos obras nuevas de forma totalmente digital bueno pues esta es otra de las preguntas que quedan abiertas y luego para la gestión de estos derechos de autor el autor registra y obtiene el copyright es decir se convierte en el autor públicamente de esa obra está accesible por todo el mundo está comprobable quién es el autor lo que también podría verse como si es una obra existente porque es algo que también se está dando mucho el registrar por ejemplo memes que ya existían registrar activos intangibles por ejemplo Jack Dorsey el creador de Twitter subastó su primer tweet es algo que a priori puede parecer intangible pero se puede tener este tipo de elementos como NFTs y luego podemos programarlo de forma como hemos dicho ya tenemos smart contracts con los que podemos programar ciertos comportamientos en los que la plataforma se puede llevar un royalty se pueden limitar los precios de venta todo este tipo de cosas que se os puedan ocurrir se pueden hacer y luego otra de las dudas abiertas que ya hemos comentado es cómo asegurar que esta venta en el mundo físico o esta compra que se hace en el mundo físico tenga su paralelo en el mundo digital en el caso de ser obras que existan en ambos mundos habría que hacer esta unión entre ambos mundos y entonces cuando hablamos de estos derechos o estos mercados esta compra tenemos dos contraposiciones en la edad media solo tenían acceso los nobles a las obras de arte y en la actualidad se dice que el arte está al alcance de cualquiera esto no siempre tiene que ser realidad porque vamos a ver algunos de los ejemplos de los NFTs más caros que se han vendido he clasificado los cinco primeros por tener algo y porque veáis un poco las cantidades que se están manejando en cuanto a en cuanto al arte o en cuanto a incluso lo que decimos se mezcla arte coleccionismo en este mundo con 6,6 millones de dólares está una obra de Beeple que es uno de los artistas o ahora creo que es el artista más el artista digital más valorado por lo menos en este año por las ventas que ha hecho gracias a los NFTs es un artista que hasta hace unos años no había vendido una obra por cantidades suficientemente altas y de repente con los NFTs ha explotado y se ha convertido en un referente o por lo menos en un elemento que es muy visible en este mundo como hemos hablado de los CryptoPunks aquí vemos uno de ellos se vendió por 7,6 millones casi por el mismo precio un poco más un poco superior otro de los CryptoPunks con lo cual estamos viendo que una misma colección puede tener una continuidad no es un cuadro o un elemento que despunte sino que normalmente cuando generas la comunidad vas siguiendo el resto de elementos que están cerca vemos otro por 11,75 millones esto se está hablando en algunos foros que ya empezaba a ser excedido por el tipo de idea que se tenía al principio de generar este tipo de juegos en los que vamos creando elementos únicos para para un avatar y demás es cuando se empieza a mezclar con este mundo de las inversiones y demás pero este año lo que se ha vendido por una infinidad una infinidad mayor es el cuadro de otro cuadro de Bipel en el que está compuesto por 5.000 cuadros que dibujó uno al día entonces es un proyecto que creo que tenía uno hizo el cálculo me parece que eran casi 14 años creando cuadros y la unión ha tenido esta buena aceptación por el por el mundo del arte porque se subastó en la en la casa Cristis y tuvo tuvo gran aceptación y se ha puesto como una referencia en el en lo que puede estar por venir en esta unión de los mundos digital y físico para el caso del arte y luego como como detalle no quería dejarme esta esta curiosidad porque salió poco después del cuadro anterior salió después de el de Bipel salió este CryptoPunk que se había vendido por nada más que 530 millones de dólares se ha sido ahora hace poco más hace poco menos de un mes y qué significa que se haya vendido por esta cantidad estamos viendo que la curva empieza a ser exponencial esto es muy representativo pero realmente esto tiene una un asterisco muy grande y es que es un CryptoPunk muy raro de una colección que ha salido hace poco y demás pero realmente la venta ha sido triangular es decir la cuenta A vende a la cuenta B la cuenta B vende a la cuenta C la cuenta C vende a la cuenta A y lo que se hizo fue para jugar o para probar otra de la de las posibilidades que da que da blockchain con todo esto que es la finanza las finanzas descentralizadas lo que se estaba probando era un sistema de de préstamos flash loans que se llama en el que si cumples lo que pone en el smart contract entonces el préstamo sale mucho más asequible y entonces hicieron esta compra como un juego para ver que realmente se podía hacer y como ya habréis visto durante toda la charla pues realmente la comunidad debate mucho sobre los NFTs hay hay grandes empresas que están entrando pero les cuesta entrar normalmente a las grandes empresas como tienen un roadmap bastante largo a unos dos años no tienen tanto margen de maniobra pues porque quieren evitar escándalos porque pueden quieren evitar grandes errores y lo que van haciendo es pequeñas prospecciones como hemos dicho Christie's estaba ahí eso legitimiza mucho todo este mercado con lo cual la confianza empieza a crecer pero hay grandes preguntas abiertas como las que hemos hecho antes o como por ejemplo como cómo almacenar estos activos es decir una de las limitaciones que decíamos antes es que los activos iban a estar no siempre podían estar dentro del NFT pues por problemas de espacio por ejemplo o por problemas de coste para poder subirlo a la red entonces hay que hacer un paralelismo entre dónde está el activo digital y dónde está el NFT pues esto es algunos de los debates cuál es la forma más ética de gestionar los royalties pues por ejemplo hay quienes opinan que las plataformas no deben llevarse un porcentaje quienes dicen que sí dependiendo en qué punto estén etcétera etcétera y luego otra de las cosas que también se habla es siempre que se habla de blockchain se habla de los grandes consumos de energía que tienen sobre todo la mayor parte de NFTs están basados en Ethereum y Ethereum ahora mismo es una red que consume grandes cantidades de energía y tiene sus detractores en base a que no puedes baquear algo que está basado en una red que tiene un gran consumo de energía y esto puede llegar a ser un problema para el futuro entonces para no eliminarlo lo que hay que hacer es buscar una forma eficiente de poder dar respuesta a todo esto y hasta aquí ha sido la charla hemos mezclado tecnología hemos mezclado coleccionables juegos hemos hablado mucho de arte inversiones etcétera etcétera entonces como habréis visto es un mundo que engloba muchos mundos dentro de él y que puede tener grandes posibilidades así que ahora mismo terminaríamos con la ponencia pero como ha habido esos problemas esos 15 minutos esos 10-15 minutos al principio si queréis podemos alargar un poco más no lo sé Ana tú mandas sí en primer lugar perdonad a toda la audiencia este problema que hemos tenido hemos intentado solucionarlo lo antes posible y desde luego que la calidad de Iván en su presentación espero que haya merecido la pena esos 15 minutos de espera son muchos los conceptos que se han ido introduciendo el mix entre arte y tecnología entre lo físico y lo digital la monitorización con criptomonedas la utilización para el registro de autores digitales en fin una infinidad de cuestiones que ha introducido Iván podemos decir que el debate está servido entre nuestra audiencia hay bastantes artistas está lo que podemos denominar tendencia si tenéis preguntas podéis escribirlas podéis levantar la mano y os doy paso abriendo micrófono en fin esta cuestión que parece que está como has comentado tú también Iván esa aceptación del mundo del arte del mundo de la tecnología bueno sí hay alguna pregunta me ha llegado algún mensaje de gracias que ha sido interesante pues como antes ha comentado Iván si tenéis cualquier cuestión que plantearle tenéis su email podéis hacernos llegar vuestras curiosidades gracias Iván apuntan bueno pues si no hay ninguna cuestión podemos dejar por conza jala este webinar esperando que haya sido de vuestro interés y quedando a vuestra disposición para cualquier otra cuestión pues muchas gracias a todos un saludo a todos muchas gracias por asistir si tenéis cualquier duda no lo he dicho el mil lo tenéis ahí podéis contactarme un saludo a todos un saludo a todos Gracias por ver el video.